El día de ayer tuvimos el primer simulcast real de Disney a nivel internacional o mundial, me refiero a la segunda temporada de Tokyo Revengers, la cual llegó en algunos lugares a Star Plus, en otros a Hulu y en otros directamente a Disney Plus. En el caso de la TAM, llegó directamente a Star Plus, plataforma que alberga todo el contenido o gran parte del contenido adulto de Disney, pero como era de esperarse o no, esta segunda temporada de Tokyo Revengers llegó con algo de censura, al igual que en la primera temporada, esa tiene censurado el símbolo Manji, y es que bastaron solo unas cuentas pocas horas o minutos después del estreno del primer capítulo de la segunda temporada, para que algunos usuarios se dieran cuenta de esto. Esto es algo que se venía viendo desde los pósters oficiales internacionales de la serie, en donde el símbolo era completamente censurado, y se podía esperar que la serie final fuera así, y pues así fue. En este caso, por momentos la censura es algo más que discreta, ya que solo fue difuminada de la ropa de los personajes, aunque por otros, volvieron a usar la franja de luz que se había utilizado en Crunchyroll. Un punto importante es que esto no es culpa de ninguna plataforma que imita a la serie, ya que directamente viene de Japón, pero sí contrasta porque obviamente en Japón, la serie está siendo emitida sin ningún tipo de censura. Y pues los contrastes son más que evidentes, si me lo preguntan creo que esto es Japón que irnos a ahorrar problemas, ya que el símbolo si se hubiera quedado, hubiera causado algo de revuelo como en la primera temporada. Cabe destacar que esa es la única modificación que se conoce en el contenido, o bueno, la única que se hizo. Ya en cuanto a otros temas, la serie sigue siendo igual sin algún otro tipo de censura. Y antes de que alguien crea que esto fue culpa de Disney de alguna manera, pues la verdad es que no, de hecho esta misma censura, como comentaba anteriormente, ya fue aplicada en la primera temporada que se había metido en Crunchyroll. ¿Significa esto que el anime llegará a censurar a Disney? Pues no, ya que por ejemplo, tenemos Summertime Render, serie la cual tiene bastante sangre en algunos episodios y no recibió ningún tipo de censura en Disney+. Lo mismo ocurrió con BlackRock Shooter Dunfall, en donde tenemos una actuación en particular de abuso que no deja mucho a la imaginación y tampoco recibió algún tipo de censura. En este caso en particular, creo que la plataforma en la que hubiera caído hubiera tenido esos problemas, ya que pues lo que resulta directamente problemático es el símbolo, no otra cosa. Digo, personalmente no se me hace algo tan lógico tomando en cuenta que en otros lugares Disney tiene el control parental, me refiero a donde llega Disney+, directamente, y de este lado está Hulu y Star Plus, donde se supone que son las plataformas de contenido adulto, pero bueno, supongo que es Japón evitándose más problemas. Como comentaba antes, dicha censura es discreta por momentos, cuando se trata de la ropa y los personajes, pero por otros no es tanto, así que de haberse en futuros episodios el pequeño gran difuminado no causa algún problema con alguna escena en particular, obstaculizando que se pueda ver qué es lo que ocurre en pantalla. Si bien eso ocurrió por parte de Disney, recientemente a Crunchyroll llegó la serie Onichan Waoshimai, serie la cual desde su sinopsis ya es algo rara, y es que es un anime que termina por tocar uno que otro tema que podrá llegar a ser considerado polémico. Para empezar, la sinopsis es la siguiente. La historia se centra en Mahiro Oyama, un tipo común y corriente que ama los juegos eróticos, sin embargo, todo esto cambia, ya que un día se despierta una mañana como una mujer. Y resulta que su hermana Mihari probó una de sus experimentos con él, y esta está decidida estudiarlo de todas las formas. Básicamente es un chico que se convierte en una chica por culpa de su hermana, pero ¿cuál podrá ser el problema? Existen varios animes con esa temática de cambio de género si no terminan por ser tan relevantes en varias ocasiones. Pues en este caso la polémica está relacionada con la apariencia de los personajes, los cuales lucen como infantes, y es que recientes semanas o incluso meses en Norteamérica en general ha tenido un tema ahí con estos diseños de personajes. Ya que tenemos que en un principio Twitter prohibió el tema de las lolis, si ya sé que en este caso el personaje no lo es porque es un infante y pues tiene el aspecto como tal. Posteriormente lo hizo Pixie, si mal no recuerdo, y ahora también Estados Unidos en general tiene esta especie de propuestas raras en las que catalogan estos diseños como algo más allá de lo que son, y que pueden incitar a cierto tipo de conductas. Por lo que era medio obvio que en Japón ni van a dar un paso en falso con un anime que dejar en claro ese tipo de temas tan explícitos. La censura ocurre en momentos en particular, ya que en la versión censurada vemos al protagonista ahora convertido en chica en ropa interior, pues la versión con censura prefiere dejar la imagen estática en una toma en la que también se hace alusión a que se está cambiando. Otra viene en una escena de un baño, ya que se le agregó más vapor para que ciertos aspectos quedaran ocultos. Como comentaba antes, eso viene directamente de Japón, y el anime de por si no tratan de convertirse en objeto de polémica dentro de unas semanas, pero a ver, jugando a abogado del diablo, esta no es la primera vez que Crunchyroll tiene una versión con más censura, ya que en Aremite Labyrinth, la versión que habían adquirido al principio tenía bastante censura, y la que tuvieron posteriormente no, después de la transmisión simultánea. En este caso dudo mucho que algo así pueda pasar, debido a que no se trata de que en Japón se comercialicen más versiones de la serie como una estrategia directamente a la antes mencionada, es que así les están llegando los archivos que se suben. Por lo que si tomamos de ejemplo otros casos como Tokyo Revengers temporada 1, pues la censura sigue ahí, y ese casi es bastante similar al presentado aquí. Personalmente ese tipo de censuras no las veo tan mal, la serie no se centra ni trata únicamente de eso. Aunque si esto solo es en el primer capítulo, ¿quién sabe qué puede pasar más adelante? Si es que hay algo más fuerte o algo así. Y es que al igual que en el caso anterior de Disney, en internet existe la versión japonesa la cual no tiene censura, bueno en realidad las dos versiones son japonesas. Solo que está la que le mandan a Crunchyroll y la que no, y de hecho por lo que pude ver parece que la versión sin censura es el canal ATX. Canal el cual se caracteriza por emitir en Japón versiones de anime sin censura, pero pues si mal no estoy para ese canal también se tiene que pagar. Si bien en los dos casos ninguna plataforma tiene la culpa directamente, lo cierto es que parece que como en los ciertos aspectos de los personajes y los símbolos en particular, Japón busca ser más precavido para poder evitar algún tipo de censura o algo así. Por parte de algún tipo de ley que se busque instaurar como ya ocurrir en otras ocasiones con algunos territorios, donde ciertos animes u obras terminan por ser prohibidos. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima, adiós.